¡Suscríbete al canal! Y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Optimus Prime Masterpiece De Hasbro Es el MP10 Bueno, es el MP10 de Takara Pero este de Hasbro Este no lleva los mismos, el mismo conteo de figuras Pero bueno, aquí tenemos a esta figurona Figurona A esta super figura Y no salió barata Lamentablemente no la adquirí cuando salió a la venta Así que pues el haberme tardado Me costó caro Pero bueno, aquí tenemos a Optimus Ya aquí en su modo vehículo El cual pues luce bastante hermoso Tiene dos o tres cosas que Que bueno, pudieron ser mejores Van a decir algunos ¡Ay, Trooper! ¡Qué fastidioso eres! ¡O qué exigente te pasas! La verdad Hasta el momento se me hace demasiado cara Para caer un poquito en una figura sencilla Pero bueno Ya lo mencionaré Ya lo mencionaré Con algunas cosas que veremos por ahí Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos muy hermoso Y vamos a compararlo Con el Optimus Prime De generación 1 Y pues vemos que es bastante Bastante grande A comparación de este cuate Vamos a ponerlo así Para que se vean Se den cuenta del tamaño Ahí lo tenemos Vamos a ponerlo por aquí Y pues vamos a Vamos a A verlo Con Nada más Y nada menos Que con su caja Esta tiene aquí unos Unas guías Para Poner a Poner su caja aquí Y se conecta Vamos a Ampliar un poco la toma Ahí lo vemos El cual resulta Bastante grande Afortunadamente Tenemos suficiente espacio Aquí para lucirlo No así Para lucir figuras Más grandes que esta Ya me pasó con Con este ¿Cómo se llama? Con Unicron Ahí tenemos a Optimus Comparándolo En tamaño Y vemos que Pues sigue siendo Bastante más grande Inclusive la caja ¿No? Conserva todos los toques Inclusive detalles De Del Del mismo De la misma figura G1 Por ejemplo Aquí tiene esta figurita Este círculo Ah pues también Lo tiene aquí Esta figura Ovalada Que también la tiene aquí Detallitos que lo hacen Pues Recordarnos a este A esta figura Hermosa De nuestra Niñez Vamos a ponerlo por acá Mejor a este lado Bueno Vamos a Vamos a A checar la caja Ahí está Al igual que el Que el G1 Tiene sus ¿Cómo se dirán? Sus Sus Soportes Aquí abajo Pero Tiene Otros Soportes Aparte Que se bajan Aquí Ahí lo tienen Para Posarlo Y que la La caja No se vaya Se vaya Para abajo Este ruido Que viene Que se escucha Es de Roller El cual Viene aquí Adentro Aquí la tapa Se Bueno Se Se saca Una rampa Que raro Vamos a ver Saliendo de ahí Sale Ahí lo vemos Trae aquí Roller El arma De Optimus Vamos a ponerlo Por aquí Spike viene Adentro Pues ya vieron Cómo abre Y vamos a De una vez Abrir la caja No sin antes Hacer lo mismo Que se hacía Con el G1 Esto lo vamos a Meter Aquí abajo Antes de irnos Más Trae unos detalles Ahí De Pues Que simulan Ser La parte Debajo De un camión Trae aquí Una llanta De repuesto Y algo Peculiar Es que Estos Estos Soportes Bajan Cuando se mueve Y con un Gimmick Las llantas Son de goma Cabe mencionar Que son de goma Ahora si Vamos a abrir La caja De Optimus Aquí la vemos Eh Viene acá Pues este El No sé Un dron Bueno Y digo que es un dron Porque Este es algo De lo que Esto es algo De lo que Les platico Será muy masterpiece Pero tiene Sus detalles Que la verdad Ponen triste A uno Esta cosa Está floja Completamente Floja Pero bueno Aquí trae Su brazo Al igual Que el G1 Para Pues agarrar Cosas También se levanta Tiene ahí Una Cuerda Se mueve Hacia arriba Y hacia abajo Por todos lados También 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 se puede Abrir aquí La cabina Para Darle Espacio A Spike Que curiosamente No trae Cara O sea Es un maniquí De Spike Y pues Puede sentarse Aquí para Para entrar A la batalla Como ven Esta misma Caja Al igual Que todas Las demás Que Hasbro Ha sacado A la venta Vamos a ponerlo ahí Bueno Esta la vamos a tener Que poner De esta manera Posteriormente Ya que Transforme a Optimus Pero bueno Este Aquí vamos a Mostrar Que tiene Sus compartimientos Para guardar Dos de sus armas Que trae Optimus Su hacha Voy a poner aquí Y su Este Su pistola De dardos De dardos Adormecedores Que se puede poner ahí Y por Parte de La caja De Optimus Pues es todo Por el momento Vamos a Vamos a A quitarla De aquí Un rato En lo que Ahí vieron Todo el Grabado de paneles Lástima que no Vienen pintados Está exageradamente Lleno de detalles Pero Pues bueno Este Ay Déjenme Sacar Spike De aquí También Spike Puede Sentarse aquí En estos No sé Quiero decir Que son Este Como Paneles de control También acá De este lado Hay otro También se puede Sentar aquí Y pues bueno Vamos a Poner la caja Por un lado Vamos a Cerrarla No sé Pero vamos a Dejar esto Aquí así Se doblan Dos muescas Que tiene aquí Y Se puede Al igual Que el G1 Se puede Quedar afuera Para pues Ir combatiendo No Este Un dado caso Para cuando Querramos jugar Con un masterpiece A las guerritas Bueno Más adelante Vamos a verlo Abierto En su modo De Te vaya De reparaciones Este Roller 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 Fíjense Que así Como está Y una vez Vamos a traerlo Roller Resulta ser Que aparte De como vieron Al principio De poder Traer su Su arma Aquí También Spike Puede montar A roller Y Trae aquí Un Un este Unas piezas Que se mueven De esta manera Para nosotros Enganchar La caja De Optimus De modo Que Pues roller Puede remolcar Toda la caja Como la ven Chido No Un bonito detalle En buena Bastante bien Ya se dieron Cuenta La presión No No este No hace daño Ahora si Vamos a A ver A Optimus Y aquí lo tenemos Vamos a Transformarlo Que es algo Que seguramente Ya estaban Esperando Desde hace Diez minutos Y bueno El primer La primer cosa Con la que estoy Inconforme Con esta Pieza Si si Ya se Este Ay pero como Otro pero Que es una pieza Excelente Una super No señores Esta hecha Por humanos Por computadoras Y a todos Se les va Bueno Una de las cosas Con las que estoy Sumamente inconforme Es La facilidad Con la que Los postes De estas Dos De estas piezas Y de estas piezas De aquí abajo No se quedan unidas Es Sumamente Fácil Se supone Que son Que esos postes Sirven para Mantener juntas Las dos piernas Las dos piernas Pues no Algún movimiento Manipulación Y Solitas Se abren Y pues Es el primer punto Con el que estoy Inconforme Como ven Bueno Ahí vemos Ahí vemos Algunos detalles De luces Lantas de goma Muy bonitas Espejos retrovisores Símbolo Un grabado De símbolo Autobot Cromo Por algunos lugares Cromo Por enfrente Se ven geniales Algo que se me Algo que me llamó La atención Con el De El knockoff Que acaba de salir Hace un poco de tiempo Es que los wipers O limpiaparabrisas Se mueven Y Pensé que era un detalle De Del knockoff Pero Si mal no estoy También estos Están Son piezas aparte Los wipers Aquí No lo voy a despegar Pero se alcanza a ver Un poquito Que es una pieza Separada Si hago un poquito De presión Ahí se ve Que se mueve Ahí estoy Me dice Gatón Ahí se ve Que se mueve Esto quiere decir Que es una pieza Separada De entrada Pues del Parabrisas No estoy muy seguro De si está Si es una pieza Aparte del plástico Rojo aquí Pero me da Pauta A pensar Que sí Porque Por dentro Aquí se ven Unos Unos Espacios A ver si aquí Se alcanza a ver Con la luz Un circulito Por ahí No estoy seguro De que se vea Pero se alcanza a ver Un circulito Por ahí Como si fuera Ay creo que Me atió un mosco Muere Maldito Nadie te dio Permiso De chupar sangre Bueno En que estaba Si Pareciera Que es una sola pieza No la voy a intentar Mover jamás Pero bueno Tal vez si sea Un detalle Que el knockoff Considero Para que se viera Bonito Y pudiera Limpiarse Los Los parabrisas Ah ya me dio Comezón La pata Maldito Mosco Vas a morir Bueno Ya moriste De hecho Pero no te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Bueno Ya vamos a transformar Este cuate Lo primero Que vamos a hacer Es Pues vamos a A separar aquí Los pies Vamos a Levantar Lo que van a ser El talón Y Y el pie O el empeine Del pie Ahora Vamos a Desasegurar Estas piezas De aquí De esta manera Ok Ahora Vamos a Lo primero Lo primero Que vamos a hacer Pues va a ser Separar aquí Un poco Porque bajar Y subir Las dos juntas Es un Es errático Hacerlo Vamos a jalar Vamos a jalar El otro Ahí está Ahora Estas piezas De adentro Las vamos a girar De adentro De afuera De esta manera Y estas piezas De atrás Las vamos a girar De esta manera Para cubrir Las llantas Y estos Tanques Los vamos a bajar Hasta esa posición Vamos a hacer Lo mismo De este lado Ahí está Y bajamos Este Listo Ok Ya tenemos Ahí los Las piernas De óptimos Transformadas Ya yo voy a dejar Ahí Sin Sin cuidar Que no se cayera Y eso me iba a doler En el alma Y en el bolsillo Ahora Vamos a levantar Un poco más La toma De aquí Vamos a separar Estos Que van a Servir Que sirven De seguritos De esta manera Así Giramos Hacia los lados Así De aquí Del De los Parabrisas O de la cabina Vamos a meter De una vez Los Los espejos Retrovisores Vamos a abrir Hacia los lados De esta manera Aquí Si Vamos a seguir Con los brazos De forma Similar Al G1 Vamos a Girar Hacia afuera Vamos a sacar Los brazos Así De este lado De este lado Girar Hacia afuera Mientras De aquí De lo que van A formar Los hombros También giramos De esta manera Ahí está Si Bueno Ok Ya tenemos Liberados Los brazos Así que Podemos subir La cabeza Y de aquí Vamos a Tomar La parrilla La vamos A subir Y ahí Se pueden Dar cuenta Que ya Está Visible Y ahora Que me acuerdo Voy a necesitar Un desarmador Para después Que no se me olvide Bajamos La tapa Que va a Cubrir La matriz De liderazgo Y ahora Esto Lo vamos A girar Hacia acá Vamos Vamos a girar Estos De una vez De este lado También Así Subimos De esta manera Este lo giramos También Subimos De esta manera Y las piecitas Cromadas Pues quedan Acá atrás En la espalda De aquí De una vez Ya voy A girar El torso Separo Unas piezas De ahí De Que fija Todo el Armatoste Este Y vamos Hacia atrás Así Posicionamos Hacemos presión Aquí Para que se Sujete El pecho Ya podemos Cerrar El pecho Ahora vamos A levantar La toma De la cámara Bueno Esto no lo tienen Que hacer Ustedes Aquí trae Una antena Chueca Ahora Estas piezas Que parecen Codos Codos aguados Los metemos Así Bajamos Esta pieza Y giramos Creo que es Para el otro lado Regresamos La pieza Sub posición Bajamos De este lado Giramos Ahí quedó Y finalmente Levantamos 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 Los Los escapes Hacia acá arriba Bien Pues ya lo tenemos Transformado Creo Que no me falta Nada No No me falta Nada Y pues bueno Ahí lo tienen Déjenme decirles Que tiene un aspecto Espectacular Un aspecto Espectacular Es Sencillamente Hermoso Es Increíblemente Bello No No estoy hablando De una apuesta De sol Estoy hablando De Optimus Prime Masterpiece Y Si Tiene sus detalles Que Que Ay Dios Bueno Ya les mencioné Uno Este es otro Bueno Pues este Posicionamos Optimus Prime Y Ah mira Se cae Hacia adelante Si señores Miren Estas piezas De aquí De los pies Salieron Sumamente Flojas Sumamente Flojas Al más mínimo Movimiento Se va hacia adelante La figura Y pues Es lamentable Que pase esto Estas piezas También están Muy flojas No es De mayor cuidado Afortunadamente Levantar los brazos Y bajarlos No se cuelgan Afortunadamente No es tan crítico Esto que salgan Con facilidad Estos Estos también Están un poquito Flojos Afortunadamente Tienen unos Postes O bueno Unos seguritos Por dentro Para fijar la pieza Si no Estarían colgados También Creo Creo que Esos son Los inconvenientes Que tengo Con esta figura Pero los que más Me duelen Son Estos pies No estoy Completamente Seguro Pero parece Que parte De los pies Son de metal No encuentro Bien Toda Parece que Le empeine Por más Que le busco No le encuentro Bien Si son De metal O no Pero Como que Se siente Al tacto Un poquito No se Si será La pintura O es Que ando Mal De los dedos Pero bueno Ahí lo tenemos Está bastante Chulo El mendigo Optimus Este Vamos a verlo Hacia arriba Wow Wow Uy No tanto Que paso Aquí Ya No si Voy a tener Que levantar Más la toma Ahí Ok Vamos a Hacer una Una pequeña Comparación De tamaños Y aquí Vamos a poner A Optimus G1 Mira Cusita Que enano Está Echenle un ojo A la cara Este es el El de IGA Lo compré Pues obviamente Usado Y pues No se si Habrá sido Quien me lo vendió O La O el dueño Original Pero pues Le pintó La Los escapes Con pintura Metálica Y al igual Que Que La parrilla He de Suponer Que Estaba Totalmente Desgastado Pero Hasta eso Le quedó Muy bien Lástima Que no Se ve Como Como cromo Pero Le quedó Chido Este Como dato Adicional Las llantas De aquí Atrás Están Tan viejas Que ya Están Duras Las De aquí Las de aquí Las de adelante De la cabina No Pero Esas de atrás Si No te vayas a caer No te vayas a caer Y Vamos a poner También A comparación El Optimus Prime El MP01 Este si es De Takara Y pues ahí Vemos la Comparativa De tamaños Vamos a alejar Un poquito Como los ven Es una Es una Es una Toma Bastante Chula Esta Y este La verdad Es que Había estado Pensando En deshacerme De este Cuate Porque Porque Pues este Es Optimus Prime Miren nomás Acinturado Así Con los Con los puños Acá Bien Bien este Cuadrado El cuate Este Y no sé Por qué No voy a utilizar Ah si Ya sé Que me falta Para usar este Y dije Pues este Cuate Está muy cuadrado Muy tosco Pero no Este señor Este señor No tiene Comparación Bueno Si tiene Comparación Pero tiene Unos detalles Este cuate Que la verdad No son Para deshacerse De esta figura Si No se la consiguieron Pues Júntenle más Lana Porque este señor Vale la pena Los detalles Ya los conocen Ya haré una Revisión Después de este Para decirles Por qué No lo vendo Y créanme He estado Así De venderlo Así Así De venderlo Pero bueno Estamos Con Revisando Estamos revisando Este cuate Viene Como ya Les había mostrado Con su Con su Hacha Con Chuacha Que Se pone A las de acá Como la ven Y este cuate Viene muy bien Articulado Ahí como pueden ver Gira bastante bien Ya Les mostré Algunas de las Articulaciones De los brazos Mientras Hablaba De ellas Algo que no me Otra cosa Aparte De los pies Es el dedito Este mugroso Que si no se manipula Bien la mano Este dedo Índice Se le cae Con facilidad Este es otro Punto En contra De este Optimus Pero bueno Es una Es un juguete Para niños Grandes Hecho por Hombres Y mujeres Vaya Por humanos Nada es perfecto En esta vida Viene con su También con su arma Que es muy Muy Al estilo Del G1 Del Y pues Se ve Se ve chistoso Que pasa esto Pero bueno ¿Por qué hace eso? Dirán ustedes Bueno Pues resulta que Esta arma Se contrae De esta manera Clic A ver Se contrae De esta manera Ahí está Y al Optimus Prime Aquí atrás Se puede tomar El arma Y se puede Guardar Como la ven Ahí quedó Guardada En la espalda Y si mal No recuerdan En las series Pues Optimus Hacía esto Con el brazo Y sacaba Su Su arma De la espalda Se les van Algunas cosas Pero otras no Están en casi Todo Los señores De Hasbrita La cara Bueno Ahí pueden ver Algunos detalles De Del Plástico Traslúcido Aquí Que ilumina Hasta los Muslos Aquí abajo La cabeza Pues Tiene Rotación Viene en un Bull Joint Gira Completamente Y algo Que no he Hecho Es mostrar Aquí La No he hecho Un close off Obligado Para el Thumbnail Del YouTube Ahí está Más o menos Uy Uno Dos Tres Ya Con eso Bueno Se supone que voy a mostrar La cara Ahí la tienen Muy bonito Este señores Es Optimus Prime Yo no sé Por qué sacaron Un custom De la cara Para el Masterpiece O sea ¿Qué les pasa? Creen que vamos A meterle tornillo A los Masterpiece Están orates Bueno ¿Qué más? Ah Cintura Pues resulta que viene Bueno Que es Aparte de que La transformación Pues Por parte de la transformación Pues permite esto Vienen En unas Vienen sus articulaciones Con unas Con música Para mis oídos Estas Articulaciones Que hacen crunch Estos Estos no Estos no son música Pero están igual De rígidas ¿No? Giran completamente Los muslos Bueno No los muslos Las rodillas Los muslos Giran de esta manera Este Tiene bastante Bastante Split Los pies Los pies Pues vienen Como ya vieron Pueden hacerse Hacia adelante Hacia atrás Esto pues Es propio De la Transformación Más no De la Articulación Y también Puede mover Hacia los lados Los Los pies Para pues Ponerse en poses Acá Dinámicas ¿No? Y estar Completamente Apoyado Ahora sí Para aquí Voy a usar El tornillo Bueno pues Como ya Habían visto Allí en el En el En el medio De la Transformación Y este Lo quiero Para esto Para abrir El compartimiento De la matriz Y sacar La matriz Bueno Vamos a Hacerlo De este lado Hacerlo De este lado Porque está Sumamente Inaccesible Con los dedos Bueno Aquí está La matriz De liderazgo Y es El 80% De la matriz Es de metal El centro Pues es Este Está hecho De De conocimientos Y de Y de chispas De otros Primes Y es Translúcido Ahí se puede ver Está muy bonita Acá en la luz Se debería ver Mejor Bueno Ahí se alcanza A ver Y pues Brilla muy Padre La verdad Es que Si está Bien chida A mi Me gustó Me gustó Y pues Prime aquí La puede Sostener En la mano Pero No estoy seguro Creo que si Prime tuviera La matriz Aquí afuera Estaría Agonizando Porque se supone Que la chispa Está fusionada Con la matriz Así que Vamos a dejar Ahí la matriz Adentro Cerramos El compartimiento Y algo Que me faltó Fíjense Fue que Fue mostrarles Que Spike Puede Estar Dentro De la cabina Cuando Optimus Está En su Modo Vehículo No es tan relevante Donde se me olvidó Pero bueno Y una última cosa Que tampoco Me gustó Y dale Trooper Que exigente Eres Que payaso Mejor regalamela Y quédate Con el MP01 No No lo voy a hacer Me voy a quedar Con esta figura Pero es otra cosa De las que No Pues oye Hablan de un Masterpiece De una pieza Maestra Y no puedo creer Que cosas Tan sencillas Como esta Se les vaya O sea La base La base Donde está La cabeza No tiene Manera De quedarse Sujeta No tiene Un poste No tiene Un tope Nada Se queda Ahí volando Camina Como gallina Entonces Son cosas Que la verdad Me decepcionan Hasta cierto punto Y pues Que le vamos a hacer Ya lo compre Ni modo que lo regrese Y pues Si lo intento Vender Estoy seguro Que nadie Lo va a querer Entonces Pues me voy a quedar Con él ¿No? Para que le intento Mejor me quedo Con él Entonces Ya se pone ahí En su valla De reparación Y toda la cosa Y pues Este Aquí el dron Le pego Unas cachetadas Al Optimus Toma Toma Tom Tom Porque se volvió A descomponer Su Su centro De operación Mental Por eso Trae los pies Chuecos O flojos Más bien Y pues Ahí lo tenemos Señores Optimus Prime Masterpiece De Hasbro Si no se lo han conseguido Estoy seguro Que están ahorrando Y están viendo La manera De hacerse De él No se preocupen Takara Todavía tiene El suyo En venta Este Y pues Si puedo Ponerles O darles Un pitazo De donde hay uno Que se lo puedan conseguir Pues Se los voy a avisar Bueno señores Gracias Este fue Trooper Y creo que ya no Creo que no se me olvidó Nada más Pues Presumirles a Roller Nada más Con sus seis llantitas Muy abiertas Al marchar Pues nada más Me faltaba ¿Y dónde quedó? No No me faltó nada Creo que no Bueno ya Me voy Esto fue todo señores Gracias Este Fueron unos minutos Bueno Fue media hora Muy bonita Haberla compartido Con ustedes Eh Nos vemos En el próximo video Acuérdense Que el concurso Estará pronto Ya Ya Lo voy a hacer Ya Ya Así que Estén pendientes Este Gracias Nos vemos En la próxima Cuídense Este fue Trooper Y este fue Optimus Prime Masterpiece De Hasbro Chao Lo voy a hacer 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 Gracias por ver el video.